En la calle El Bajo hay un problema histórico que siempre cuando hay mucha lluvia, cuando hay mucha agua, digamos, por medio, se inundaba la calle El Bajo. Tuvimos que tomar la decisión con irrigación, con hidráulica, de romper ese puente para hacerlo como debía ser, ¿no es cierto? Era un puente que no funcionaba, entonces nos pusimos a trabajar en eso. En el trabajo se demoró porque, bueno, aprovechamos el corte de agua, no llegamos al corte de agua, entonces se empezó a inundar de nuevo y, bueno, se empezó un trabajo en otra etapa, hubo que hacer un bypass que le llaman para justamente poder hacer la obra sin que se moje. Bueno, esto nos ha ido demorando y le pido disculpas a los vecinos, en realidad no ha sido no preocuparse, sino por ahí se hizo un trabajo, digamos, ya con irrigación, con máquinas de irrigación, con máquinas municipales, con personal y, bueno, en este momento estamos avanzando, creemos que ya para noviembre eso tiene que estar solucionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!